Mi gente, nuevo vídeo, seguimos con el contenido de FC25 y en el vídeo de hoy os traigo 10 jugadores absurdamente buenos para comprar hoy, primer día de la hueva, que os van a costar descarte y para vuestros primeros partidos van a marcar la diferencia. 10 cartas absurdamente rotas y que no te van a costar más de 700 monedas. Vamos a por ello. Por cierto mi gente, antes de seguir con el vídeo, estamos en esa época del año, camisetitas, creo que viendo eso ya sabéis cuáles son, os las voy a enseñar. De España, de la Euro, esta del Madrid es brutal, la del Barça no podía faltar, la calidad que tienen son top, va todo bordado, el escudo, la del Barça me la he pillado con parche de la Liga, esta del Madrid me parece preciosa y por cierto, para los que vais a preguntar si hay tallas grandes en la web, 2XL esta del Madrid, ¿eh? Y luego a ver, la de España creo que es una camiseta que deberíamos tener todas, esta también 2XL para que veáis que hay tallas grandes en la web, así que de locos, yo estoy súper contento. Yo estas camisetas las he pillado en ellafutbol.com y tienen de todo, y es que no solo tienen camisetas de todos los clubes que te puedes imaginar, sino que también tienen camisetas retro, camisetas de niños, chándalos de fútbol, para mujeres, polos, y además si utilizáis el código ARIAN os hacen un descuento de locos. Vale mi gente, ya estamos por aquí, primera carta, tenemos este BA, lateral derecho de la Liga Portuguesa, mirad los números, no está nada nada mal, muy buen ritmo, buen regate, buena defensa, buen físico, buen pase, 5 de pierna mala, mide además 1.83, mirad los playstyles, ¿puede ser el lateral con mejores playstyles de todo el juego? O sea, ¿qué sentido tiene? Tiene, no se cansa, mapache, cangrejo, el de la fuerza, regate rápido, pase fuerte, y pase con efecto. ¿Qué sentido tiene este lateral? ¿Vale? Cero sentido, jugador del Benfica, muy buena carta, ¿vale? Lateral derecho, tiene links muy buenos con muchos jugadores de la Liga Portuguesa, la Liga Portuguesa ya sabéis que para empezar es de lo mejorcito, ¿vale? Tenemos aquí otra carta muy muy top, este es del Sporting, es este Nuno Santos, es una carta que quizás no lo veo para extremo, pero sí que es una carta que los primeros días de medio centro, este jugador va a ser una locura, tiene además 5 estrellas de skills, los números son muy buenos, muy completos, 70 de defensa también, como MC ofensivo, MC para atacar, está de locos, y luego tema playstyles, pues va con tribela, primer toque, clase y vaselinas. Carta muy buena, carta que te va a costar nada, es que todos van a costar descarte, ninguno te va a costar más de 700, 750 monedas, y te puedes hacer un grupito ahí de la Liga Portuguesa simplemente pillándolos desde la hueva, y para el primer día vas a reventar. Luego tenemos este Diomandé, también del Sporting de Portugal, 82 de sprint, 86 de fuerza, 89 de salto, muy buenas estadísticas en defensa, mide 1,90, 4 de pierna mala, que también está muy bien, 78 de reacciones, que para un central y encima inicial está de locos, ¿vale? Pero es que lo mejor no es eso, ¿vale? Nos vamos a playstyles y va, bloqueos, el de fuerza y cangrejo, además de pase largo, ¿vale? En la Liga Portuguesa hay muy buenas opciones de centrales y de jugadores defensivos, así que no está nada mal, y además te da el link ahí, porque es de Costa de Marfil, y lo puedes linkear luego con Quesie, lo puedes linkear con Zaha, así que te puedes ir a Liga Saudí, te puedes ir a Liga Francesa, hay diferentes jugadores que los puedes linkear, así que puedes para tu equipo inicial, que no solo sea Liga Portuguesa, sino que puedes mezclar ahí Liga Portuguesa con Liga Francesa, con Liga Saudí, te pones ahí a Quesie, a Libáñez, si tienen más moneditas, o sea que te puede dar ahí muchas opciones, y es una carta que para costar lo que va a costar, regalito, ¿vale? Y luego tenemos otro, también del Sporting, este Gonzalo Inasio, esto es una locura, ¿vale? Esta carta es muy buena, mirad los playstays, ¿vale? Aéreo, interceptor y los dos de pase, tanto pase largo como pase fuerte, ¿vale? Para ser un central con 80 de ritmo y que va a costar nada, me parece cartaza, y te hace una pareja de locos con este Diomande, así que si queréis dos centrales para iniciar y que os cuesten entre los dos 1.400 monedas, aquí los tenéis, muy buena opción, y es que os va a dar un rendimiento top. Otra cartita más, seguimos en la Liga Portuguesa, no os rayéis que ya vamos a cambiar un poquito de sector, tenemos este Pepe, 4 de Skills, 91 de Agilidad, 87 de Spring con 86 de Aceleración, buen Finishing para ser MCO, casi 80, 89 de Estamina, en pase no está nada mal, o sea, una carta interesante, 86 de Control de Balloon y 86 de Regate, te puede jugar MCO y te puede jugar en la derecha y en la izquierda, o sea, te da opciones para jugarlo donde quieras en esas posiciones ahí de tres cuartos de campo, ¿vale? Te vas a Play Styles y va con paso rápido, con cohete, R1, Trickster y primer toque, o sea, es una carta perfecta inicial para jugarlo de MCO, o sea, literalmente, o sea, lo único que necesitaría quizás un pase incisivo para los triangulazos o algo así, pero es que lo demás lo tiene todo, todo lo que necesitas para jugarlo ahí de MCO, o jugarlo en banda de MD o MI, perfecta esta carta, te da links de brasileños, de nuevo, Liga Portuguesa, que los jugadores son absurdamente baratos para lo buenos que son algunos, así que muy buena opción este Pepe, muy buena carta, y ya os digo, con 4 de Skills, con estos números y estos Play Styles, regalito por el descarte que va a costar. Pasamos a otra carta más, esta vez nos vamos a la MLS, ¿vale? Tenemos este Buanga, 4 de Skills, 4 de Pierna Mala, delantero, centro, MI y extremo izquierdo, te puede jugar en diferentes sitios, y lo que me ha llamado la atención de esta carta es que, teniendo media 80, mirad los números que tiene en general, es que en todo es muy bueno, ¿eh? 83 de aceleración con 86 de sprint, 83 de finishing, 84 de posicionamiento en ataque, 85 de potencia de tiro, 85 de agilidad, reacciones 82 con postura 72, estamina 83, salto 88, fuerza 81, o sea, es una carta que tiene números muy buenos para ser un media 80, y es que luego te vas a los Play Styles y va, cohete, tribela, R1, clase, powershot y tiro de calidad. ¿Qué sentido tiene que este tío tenga literalmente los mejores Play Styles del juego, que solo le faltaría regate rápido, y ya tiene los mejores Play Styles del juego? O sea, de tiro tiene los dos mejores, de control de balón tiene los dos mejores, le faltaría regate rápido, y luego en el físico, ya está, cohete y tribela. No tiene sentido, carta muy muy buena, sí que es cierto que para linkearlo con otros jugadores MLS va a ser un poquito complicado, pero ya os digo, escúchame, el primer día para empezar a hacer los objetivos y empezar a adelantar el objetivo de mete 500 goles, mete no sé qué, con este tío que te va a costar 700 monedas, lo vas a tener muy fácil, ya os digo, este tío con estos números, si jugase en la Premier, descarte no costaba, ¿vale? Muy buena carta, yo cuando lo he visto me ha sorprendido, simplemente ya por números y por las 4-4 está muy bien, pero es que luego ven los Play Styles, si es que qué sentido tiene, si es que tiene los mejores Play Styles para un delantero, tiene mejores Play Styles que Mbappé, no tiene sentido, muy bueno este Buanga. Luego vamos con un central del Celtic, carta que no va a costar nada, es este Carter Beacons, muy buen ritmo, físicamente es una bestia, 90 de fuerza, 91 de salto, defensivamente está muy bien, me mola que luego en tema agilidad balance tiene 77-78 y luego 80 de reacciones y 77 de compostura, carta chetada, 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 si no jugase en el Celtic no costaría descarte, ¿vale? Y luego en Play Styles pues va con aéreo, con el de pase fuerte, el de la fuerza y cangrejito, o sea, un central que si tienes tu equipo inicial y no te puedes fichar, no te dan las monedas para una carta que lo mismo te cueste, yo que sé, 2000 moneditas, pues por 700 vas a tener a este tío que para los primeros partiditos vas a tener carta de absoluta seguridad y que te va a dar garantías y que va a jugar bien y para los primeros partiditos vas a ir volando con este Carter Beacons. Y vamos con las últimas tres cartas, tenemos dos cartas de mujeres, una es esta Robert, 4 de skills, 4 de pierna mala, puede jugar tanto en banda como de delantera, los números 0 sentido, 90 de sprint, 87 de aceleración, 83 de long shot y 83 de potencia de tiro, finishing casi 80, 87 de agilidad, vale, te vas a los Play Styles y va con cohete, tribela, clase, el de los centros, el de jugadas a balón parado y tiro de calidad, vale, pues ya está, otra carta más que va a costar 650 o 700 monedas y que tiene mejores Play Styles que Mbappé, pues eso, carta con unos Play Styles de locos, muy buenos números además también, en cualquier equipo la vais a poder meter súper fácil con algunos jugadores franceses y ahí la tenéis, carta de garantías que para los primeros días por muy poquitas monedas os va a dar mucho, mucho rendimiento y os va a rentar. Muy buena carta esta Robert, luego tenemos otra delantera, 4 de skills, 4 de pierna mala, 87 de aceleración con 92 de sprint, 83 de finishing, 83 de fuerza, 94 de salto, tiene agilidad casi 80, reacciones 83, control de balón y regates 86, 84, con postura 81, sobradísima y luego en Play Styles pues va con cohete, con regate rápido, con el de remate de cabeza que está muy bien, el de vaselinas y tiro de calidad, pues eso, otra carta que te va a costar 700 monedas y que te va a dar un rendimiento desmesurado, te va a dar un rendimiento de locos y para los primeros días y para ficharla en la web app y más siendo una carta de mujer que lamentablemente a la gente no le importa nada, le importan las 4 o 5 muy buenas y el resto de cartas no valen nada, pues hay que aprovecharse chavales, si no queréis jugar con mujeres, perfecto, pero si os da igual como a mí, aprovechad estas cartas que van a costar nada, descarte y por lo menos para los primeros días os van a sacar del aprieto y os van a dar un rendimiento muy bueno, es que esta carta es que es buenísima, es una carta buenísima. Y por último, os traigo un central que me ha sorprendido un montón, que también va a ser baratísimo porque la gente dice, oh no, es de la Bundesliga austriaca, no se le va a dar química, es francés, lo vais a tener súper fácil de meterlo en cualquier equipo, ¿vale? Central, mire, 1'92", 4 de pierna mala, ¿vale? 86 de sprint, muy buena defensa, 88 de fuerza, ¿vale? Y luego, no dice, no, no, no solo eso, que tenga buen ritmo, buen físico, buena defensa, 4 de pierna mala, francés, 1'92", tal, te vas a play styles y va con bloqueos, con interceptor y con cangrejo y es una carta que te va a costar eso, siendo media 76, pues el descarte creo que está como a 650 monedas, pues es una carta que te va a costar 650 monedas y es un central que para los primeros días no vas a tener necesidad de cambiarlo hasta que tengas más moneditas y ya te vayas, yo que sé, a un Ibáñez o te vas a ir a la Premier a un Lacroix, ese tipo de jugadores, ¿vale? Para los primeros días con este jugador vais a ir sobradísimos y va a costar nada, poquísimas monedas. Yo, de hecho, voy a empezar mi cuenta con 0 FIFA Points, 0 monedas, vamos a empezar desde 0 y estos jugadores son los que yo voy a fichar. Así que nada, mi gente, hasta aquí el vídeo, espero que os haya molado, si es así, hacedmelo saber con un buen like, suscribiros si todavía no lo estáis, os dejo por aquí un par de vídeos que estoy seguro de que os van a encantar y nos vemos mañana o dentro de un rato con un nuevo vídeo. Adiós.